La color terapia. Descubre en este vídeo el poder que los colores tienen en tu vida diaria. Los colores nos rodean constantemente y aunque a menudo los percibimos de forma subconsciente, tienen un impacto significativo en nuestras emociones, estados de ánimo y bienestar general. La color terapia es una antigua práctica que utiliza los colores como herramienta terapéutica para armonizar y equilibrar nuestro cuerpo, mente y espíritu. En este vídeo exploramos el fascinante mundo de la color terapia y el efecto que los colores tienen en los seres humanos. ¿Qué es la color terapia? La color terapia, también conocida como cromoterapia, es una forma de terapia alternativa que utiliza los colores para mejorar la salud, el estado de ánimo y el bienestar. Se basa en la idea de que cada color tiene una vibración y una energía específica que puede influir en nuestro sistema físico, mental, emocional y espiritual. A través de la color terapia se busca equilibrar y restaurar la armonía en esos sistemas utilizando la luz y los colores como medios de sanación. Si necesitas alegría, rodeate de colores vivos y positivos, tanto en el lugar que te encuentras como en la ropa que utilizas como en todo aquello que te rodee que puedas cambiar. Si necesitas momentos de paz, rodeate de un entorno con colores claros y neutros que aporten calma a tu vida. Cada color es importante, sobre todo si lo estás viendo constantemente, ya que tiene una influencia en ti, tanto directa como indirectamente. Cada color, a nivel cultural, también tiene unos significados que tenemos integrados dentro del inconsciente colectivo. Por ejemplo, tienen un efecto en los seres humanos. En el caso del rojo, es un color que estimula y energiza, que está asociado a la vitalidad, a la pasión, a la confianza. El naranja, es cálido y alegre, provoca entusiasmo y creatividad. El amarillo, es un color alegre y luminoso, que está relacionado con la luz del sol, la claridad mental, la alegría y la felicidad. El verde, es el color de la esperanza, de la naturaleza y la armonía, calma y equilibra. El azul, tranquiliza y refresca, produce paz, serenidad y comunicación. El violeta, es un color que se asocia mucho con la espiritualidad y la intuición. El blanco, es el color por excelencia de la pureza y la claridad. Y el negro, es un color protector, que también puede asociarse a la formalidad, la seriedad, el poder o la fuerza. La color terapia, es una práctica fascinante, que nos muestra el impacto que los colores tienen en nuestras vidas. Desde la energía estimulante del rojo, hasta la tranquilidad del azul y la espiritualidad del violeta, cada color, con su propia vibración, puede influir en nuestros estados emocionales y físicos. La incorporación consciente de los colores en nuestra vida diaria, ya sea a través de la elección de la ropa, de la decoración del hogar, de todo aquello que te rodea, puede tener un efecto positivo o negativo en tu bienestar general. Así que no lo dudes y comienza a experimentar con los colores y a descubrir cómo pueden ayudarte y cómo te hacen sentir. Puedes tener una vida armoniosa si los utilizas de forma inteligente. Recuerda también que no todos los colores nos transmiten lo mismo a todas las personas, ya que cada uno de nosotros hacemos una asociación mental a cada color, tenemos una percepción y un recorrido psicológico. Por ello, descubre cuáles son los colores que te ayudan a sentirte bien y a experimentar esa positividad e introdúcelos en tu vida, en tu hogar, en tu ropa y en todo cuanto puedas. Si te ha gustado este vídeo no olvides darme tu apoyo con un like y suscribiéndote al canal para no perderte ningún otro de los que están por venir. En la caja de información te dejo la página web para que puedas descubrir todo el contenido consciente que tengo para ti. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Gracias, gracias, gracias.